Esta dinámica se llama la escultura ciega. Se formarán dos grupos, escultores ciegos y esculpidos ciegos también. Todos los participantes cerrarán sus ojos. Los escultores tocarán y moldearán a sus compañeros y estos responderán a su voluntad. Después de un par de minutos, los escultores abrirán los ojos y serán testigos de su obra de arte. Se hará una foto para el recuerdo. A continuación, el proceso se invertirá y los escultores pasarán a ser esculpidos. En esta dinámica se trabaja el tacto del cuerpo y la privación del sentido de la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!